Centro Progreso celebró su cumpleaños agradeciéndole a todas las personas que forman parte de este, las cuales han contribuido con su crecimiento, pues esta área ya cuenta con más de 1.400 empresas aliadas que ofrecen diversos servicios para los estudiantes y los egresados de Uniminuto. Hace un año estábamos con el padre Diego, el padre Harold, el doctor Leonidas, inaugurando como tal el centro, entonces pues yo creo que hay felices noticias que tenemos de este primer año y de los éxitos que llevamos consiguiendo, como por ejemplo hablarles que el centro venía a apoyar las prácticas profesionales y hoy podemos decir, muy orgullosos, que ocupamos el primer lugar en Bogotá en número de contratos de aprendizaje por encima de muchas universidades. El beneficio no solo es para la comunidad, sino también para el talento humano, para aquellos colaboradores que día a día trabajan por ofrecer su mejor servicio. Dar a conocer todas las posibilidades a los estudiantes y grabados como un proyecto de vida, entonces yo creo que es una oportunidad de servir, de brindarle un apoyo al estudiante y lo importante es que tú interactúas y conoces las situaciones y a través de esas situaciones tú puedes, mejorando la calidad y de los servicios que tú prestas. ¿Qué has aprendido a lo largo de este tiempo y esta experiencia trabajando aquí? Bueno, he aprendido que las cosas son indispensables en cuanto a la oportunidad de entender, aprender y más que metas, son retos. Quiero agradecer a las cabezas que nos han llevado a traer este proyecto tan bonito, al padre Diego, al doctor Leonidas, al padre Harold, al doctor Mauricio Betancur, pero también a los directivos, coordinadores que han hecho que esto sea posible, porque es el primer año de Progresa, pero más allá de todos estos logros que he contado, es de un trabajo inmenso en equipo. Progresa continuará con la implementación de otros centros, como lo es en Bello, Neiva y otras regiones del país, con la misma vocación de ayudar y servir a los demás. Luisa Fernández, Noticias Uniminuto.